Ahora queda menos para disfrutar en vivo de nuestro patrimonio cultural. Entre tanto, disfrutemos de su recuerdo. Merced al convenio de cesión suscrito entre el Estado español y el argentino, de una parcela en la Ciudad Universitaria de Madrid, para la construcción de un colegio mayor que albergase estudiantes de este país, se erige el Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján. Para ello se convoca en 1964 un concurso en el país latinoamericano, resultando ganadores los arquitectos Horacio Valiero y Carmen Córdoba, dos grandes exponentes del movimiento moderno argentino. Estos representantes de la vanguardia y la modernidad iberoamericana darán forma a un edificio escalonado, de apertura en abanico e integrado en la naturaleza, con ciertas reminiscencias del organicismo arquitectónico de alto. El Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján. Una vez en España, los arquitectos se empapan de nuestra tierra y trasladan al edificio nuevos materiales y texturas, resultado de una profunda reflexión sobre la tradición local y el entorno urbano y paisajístico. Los planos son cuidadosamente adaptados en el estudio del arquitecto español Javier Feduchi Benllure, que será quien ejerza de director facultativo de la obra. Los pesados y escultóricos muros ciegos de ladrillo lo aíslan de las calles como el que introduce su bien más preciado en un cofre para salvaguardarlo del exterior. Aprovechando el desnivel del terreno y la parcela en esquina, se configura un aterrazado orgánico que se abre paso hacia el interior, buscando la intimidad de un jardín hundido y la integración en el paisaje. Un eje transversal estructura el inmueble y permite la apertura a ambos lados de sugerentes distribuidores anulares, desde donde se accede a los dormitorios y talleres, que se abren en su mayoría a terrazas con vistas al jardín. Los grandes ventanales corridos de las salas de estar te trasladan al exterior, al mismo tiempo que la luz tamizada crea una atmósfera mística y de recogimiento en los lugares de estudio. Donde la minuciosidad por el detalle les lleva a diseñar elementos arquitectónicos singulares que configuran y acondicionan los distintos espacios, así como gran parte del mobiliario que aún podemos encontrar. La delicada restauración realizada bajo estrictos criterios de intervención sobre el patrimonio arquitectónico del siglo XX, como indica el documento de Madrid, y que ha permitido recuperar el esplendor original, ha sido llevada a cabo por el arquitecto Fernando Espinosa de los Monteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!